Vio el video de una balacera que se registró en Guanajuato que se atribuye a este cartel de Santa Rosa en el que unos sicarios llegan a una vulcanizadora y ejecutan a varias personas que estaban en ese lugar. ¿Cuál es la información que tiene hasta el momento respecto a este acontecimiento que graban los sicarios? Pero sí se comentó en la reunión de seguridad, como sucede en todos estos casos, y es un grupo de la delincuencia organizada que actúa en Guanajuato desde hace algún tiempo y que está infundiendo y violando la ley, derechos humanos, dañando a las personas, a los ciudadanos. Y por eso es que estamos trabajando para que funcione la Guardia Nacional, para que todas estas cosas se puedan evitar, que no sucedan, que no haya violencia.